José Ron probará suerte en el mundo de la música. José Ron, quien ha protagonizado exitosas telenovelas mexicanas como Enamorándome de Ramón, simplemente María y muchacha italiana viene a casarse, dejará a un lado su carrera de más de 15 años como actor para probar suerte en el mundo de la música. El galán de 37 años, quien recientemente protagonizó el melodrama Ringo que se transmite actualmente en México con gran éxito de audiencia, sea lista para debutar próximamente como integrante de una banda musical que está por abrirse camino en la industria. Estoy preparando un proyecto que tiene que ver con la música, como les he comentado es una de mis pasiones, es dedicación de tiempo, de estar todos los días, es como una obra de teatro, de estar ensayando, de estar preparando todo, dio a conocer Ron ante las cámaras del programa de televisión Intrusos. Estamos armando todo lo que es el show, el repertorio y todo lo que se necesita para empezar con todo, pero bueno eso lleva un poco de tiempo, preparación y estamos en ese proceso, aseguró. Que vaya a formar parte de una banda no significa, sin embargo, que el galán de telenovelas se vaya a lanzar como cantante ya que, como dejó claro en dicha entrevista, solo asumirá el rol de baterista. Yo estoy solamente en la batería, está ahí el vocalista y cada quien a la suyo, explico. Somos rockeros, son covers, pero si somos más rockeros que cualquier otra cosa, adelanto. A lo largo de sus tres lustros de carrera artística, Ron ha participado en más de una decena de telenovelas, asumiendo el rol protagónico en la mayoría de ellas. Una exitosa trayectoria que ha permitido al actor tener hoy en día más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, siendo uno de los consentidos del público. Nos vemos en un próximo vídeo.